Rosa está compuesta por pocos ingredientes, porque siempre ha pensado que es mejor que sean pocos, pero reales y de calidad, a estar saturada de ingredientes que carezcan de sabor y complejidad. A muchos desayunos les pasa eso, ¿saben? Se enfocan en saber un poquito de todo, en hablar mucho, a veces de más. Y hay otros, como Rosa, que prefieren limitar sus palabras, pero profundizar en lo que dicen. Saber de pocos temas, pero saberlos bien. Así es Rosa, con sus tomates, hierbas y mozzarella. Y yo no sé tú, pero a mí ese es el tipo de desayunos que me gusta conocer.